El número 1 mundial Novak Djokovic se convirtió en el primer jugador en ganar por séptima vez el abierto de Australia al batir a Rafael Nadal, n-2 con gran autoridad por 6-3, 6-2 y 6-3 en 2 horas y 4 minutos, este domingo en Melbourne. Djokovic ya es el tenista con más coronas en el primer gran slam del año, en un duelo que dominó de principio a fin, en el que Nadal ni siquiera pudo romper el saque del serbio, supera a Roger Federer y a Roy Emerson, que tienen 6, luchar para ser un jugador mejor, estar aquí de pie delante de ustedes con el trofeo, tras ganar 3 de los 4 grandes, es realmente increíble señaló el vencedor, de 31 años. Con su triunfo, Djokovic encadena trofeos en Wimbledon, US Open y Australia para alcanzar los 15 grandes, a 2 de Nadal y a 5 de Roger Federer, que tiene el récord. El serbio se convirtió además en el primer jugador en repetir 3 veces la serie de 3 grandes consecutivos, 3 entre 2011 y 2014, 4 entre 2015 y 2016. Nadal, ganador en Melbourne en 2009, pierde su cuarta final, tras las de 2012, 2014 y 2017, tras un torneo espectacular, en el que batió en semifinales al jugador del momento, el griego Stéphano Sitsipas, verdugo de Federer en octavos. Solo puedo decir una cosa, seguiré luchando duro, seguiré trabajando duro para ser un jugador mejor, señaló el español de 32 años. Djokovic continúa con su espectacular resurrección. Hace un año entraba en quirófano para operar su codo derecho tras ser eliminado en octavos de Australia. Solo tengo que mirar lo ocurrido en los 12 últimos meses. Quizás es el mejor. Tenis que he jugado contra Rafa en una final, dijo, no fue mi mejor día, pero además alguien jugó mucho mejor que yo, pero es importante para mí estar aquí porque vuelvo de una lesión, es una inspiración para lo que viene, añadió Nadal. Este domingo en la Rode Laber Arena el número uno mundial fue muy superior. Lo demostró desde el primer momento, cuando hizo un break y se situó 4-0, con un ritmo de juego y un acierto que sostuvo durante todo el partido, inalcanzable para Nadal.